De Diego Daza esto que dice Y el amor si se niega no es bienvenido pa' Cristo Hay que amar, hay que amar y perdonar Ay déjame decirte que Has llegado a mi vida en el momento exacto Oye déjame decirte que Has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me ha ido muy bien en cosas del amor Por que un día mi corazón alguien se lo entregué Pero lo volvió papel y no volvió a creer Y todo se nubló y el sol se me apagó Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor A ponerme loco al corazón como yo soñaba Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión En la cotidita, en la emoción que enloquece mi alma Tu, donde estabas, que hace rato te necesitaba Que hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió gracias a Dios Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión En la cotidita, en la emoción que enloquece mi alma Marta Mengual en mi Guajira Marta Mengual en mi Guajira Marta Mengual en mi Guajira Compadre José Medina Para allá en Monquín Antes de que llegarte tú Nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Pero no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer Cómo voy a pagar todo lo que haces por mí Que yo lo haré por ti Tú eres la única mujer que me conoce bien Que a mí me hace feliz, que no me hace sufrir Pero al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor Va a ponerme loco el corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión En la cosquillita, en la emoción Que enloquece mi alma ¿Dónde estabas? Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma Pero todo esto cambió Gracias a Cristo Pero al fin llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión En la cosquillita, en la emoción Lo que yo deseaba Lo que yo deseaba Gracias Dios mío Para haberte hecho hijo de patria Mi madre Dios me la bendiga Amén Amén